Presumía de aprender a palos, quiso ser más listo que la vida Le tiró al miedo un par de cuchillos y se los clava uno por rodilla Nunca se le ha visto arrodillado, en el barrio le llaman mesías Porque tiene el cuerpo lleno clavos y en su corazón solo hay espinas Su alma se tiró por el octavo, mientras él en la terraza Se quedó con menos vida que aquella maceta que había De un macho, de una planta de maría, y entre mierda y policía Se forjó como bandido, fue en su barrio el más temido, calavera de la plata y el balón Puede que ya no vuelvas a verlo por las calles de Madrid Paseando por Vallecas con su enorme cicatriz Mordiendo la acera, que puta es la vida Que puta es la vida del que no quiere vivir Se hizo primo hermano del destino, para así nunca tirar del carro Pa' que va a ocurrir si ya está escrito Su presente y futuro inmediato, siempre se cargó a sus sentimientos Secuestrando en un zulo a su vida, una vida plena en sus fracasos Que pesaba mucho aunque estuviera vacía Su alma se tiró por el octavo, mientras él en la terraza Se quedó con menos vida que aquella maceta que había De un macho, de una planta de maría, y entre mierda y policía Se forjó como bandido, fue en su barrio el más temido Calavera de la plata y el balón Puede que ya no vuelvas a verlo por las calles de Madrid Paseando por Vallecas con su enorme cicatriz Mordiendo la acera, que puta es la vida Que puta es la vida del que no quiere vivir Puede que ya no vuelvas a verlo por las calles de Madrid Paseando por Vallecas con su enorme cicatriz Mordiendo la acera, que puta es la vida Que puta es la vida del que no quiere vivir Y al que vive de prestado, que le dé para la vida Nada bueno, nada más que una triste despedida Que en la plaza del pescao, que en la plaza del pescao Igualito que en la vida Si no estás espabilao, se te pudre la comida Y al que vive de prestado, que le dé para la vida Nada bueno, nada más que una triste despedida Nada bueno, nada más que una triste despedida